Secuencia de fotografías artísticas a color y en blanco y negro con distintas temáticas y lugares. Texto, proyectos de becarios y exbecarios del programa Jóvenes Creadores del Fonca. Algunas fotos muestran personas de distintas edades, géneros y etnias, paisajes naturales, campestres y urbanos y situaciones cotidianas en diversos puntos geográficos. Texto, letras en lenguas indígenas, teatro, artes visuales, danza, música, arquitectura, medios audiovisuales, fotografía, secuencia rápida de coloridas fotos y videos muy cortos de personas en diferentes actividades, obras de arte y diseño, vehículos en varias locaciones y paisajes en distintos momentos del día. Título en letras blancas sobre un círculo rojizo, 20 y más por el arte. El cielo crepuscular se refleja sobre las aguas del mar que rompen en olas suaves sobre una playa. Un hombre joven de barba, bigote y largo cabello negro atado en una trenza canturrea en la orilla del mar con los ojos cerrados y moviendo rápidamente las manos a la altura de la cara en pequeños círculos con los índices apuntando hacia arriba. Otro hombre joven muy parecido al primero con barba y bigote y largo cabello castaño que cuelga suelto sobre su espalda camina lentamente sin camisa por la orilla del mar. La razón para irse a la India era simplemente irse muy lejos. Suena como muy banal o muy vacío pero de adolescente de 15 años eso es lo único que yo he aspirado a sentirme grande.